Bueno mi gente, aquí el de Menter de la 853, aquí activado papi desde Virginia para el mundo. Mi gente, un saludito al corillo de Canobana, de Cugullo, del barrio mío papi, a fuego de corazón, siempre lo llevo de Cora. Un saludito también al otro combo del barrio Cedro, de Carolina. La 853 activa papi, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto acá. Un saludito, gracias por la colaboración de Titan Record, los de Colombia, y por Leri Bernate papi, el corillo allá de Colombia activado. Este es el videito para que escuchen el nuevo preview de Ella me dejó el nombre, el Yeyo, el de la calle Real, junto a este servidor y con Tayoel. Espero que les guste, gracias a Titan Record papi, la demencia musical, quedándonos con el canto, dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!